San Mames Barría, o San Mames, porque realmente lo que es San Mames Barría es la sociedad que las tiene al campo. El campo es San Mames. Así como es partido de Champions, se ve que allí en el centro del campo hay una especie de balón mundial. Y podemos ver... Y también todos seguimos en esto. San Mames ahora se divide, digamos que en tres todas las principales son las tribunas bajas. Las tribunas altas y el anillo donde está, ahí es donde tenemos el palco de autoridades y lo que es el anillo que se ocupa, la tribuna norte, una palabra natural, la norte, la alta y la baja, en el futuro serán los palcos de empresas y demás. En aquel lado podemos ver, un poquito se ve, ahí debajo, donde está la ficción contraria. Se ve que están separados del resto. Ahora por espacios vacíos, como por separación, como por valles. Y donde se pone la grada de animación del atleti, que en este momento es que está en esta esquina, donde se pone el río Armaya y justo en la diágona. Entonces se pone la gente que más se supone que animará. Pero veremos que hoy hay ambiente y hay río. Es curioso que cuando es partido de Champions, la propaganda se tapa. Entonces, los políticos de la vuelta del anillo, está tapada con propaganda de la Vuelta. Es decir, se ven los patrocinadores de la Cispa Turmales. Pero al ser partido de Europa Champions League, se ve por un lado que en toda la Vuelta no son los carteles habituales, sino que son los de los apasionadores de la Europa Champions League. El récord, el margenial, el récord, el récord. El campo actual, curiosamente, está en dirección concreta a lo que era antes. Antes, la vida justo al revés, al lado de la tribuna de misericordia e ingenieros, que en vez de ser las porquerías de misericordia, sería más bien la tribuna que linda con misericordia. Sin embargo, se ha dado por mantener la vieja denominación, con lo cual seguimos teniendo la tribuna principal enfrente, entonces está por ser la este, a la derecha la tribuna norte y a la izquierda la tribuna sur, aunque exactamente no coinciden con los puntos cardinales. Gracias, Iñaki Morova.